Ahora, amigas y amigos, es momento de actualizar los valores de los granos a partir de la información de la Cámara Mercantil de Productos del País a través de su Comisión de Precios. Para el trigo, industria, zafra 2013-2014, granel, puesto en molino, 290 dólares por tonelada. Exportación, zafra 2013-2014, granel, puesto en Nueva Palmira, 275 a 280 dólares la tonelada. A frechillo de trigo, a levantar, 210 dólares entre 15 a 20 días. Pellets, a frechillo, a levantar, 215 dólares a 15 y 20 días. Para el maíz, puesto en Montevideo, zafra 2013-2014, 240 a 250 dólares la tonelada, pago a 30 días. Exportación, puesto en el puerto de Nueva Palmira, zafra 2013 nominal. Sorgo, sano, seco y limpio, puesto en Montevideo, entre 200 y 210 dólares la tonelada, con pago a 30 días. En soja, para la industria, puesta en Montevideo, entre 495 a 505 dólares la tonelada. En este caso, fluctuando constantemente debido al mercado internacional. Exportación, zafra 2014, puesta en Nueva Palmira, 500 a 505 dólares la tonelada. Harina de soja, 530 a 555 dólares. Para la alfalfa, especial, 420 dólares para la común nominal. Ahora, el especialista en temas agrícolas y mercados de commodities, Rodolfo Sacone, nos da su visión acerca del rubro. En primer lugar, vamos a hablar del principal producto de exportación nuestro, que es la soja. Lamentablemente, los precios para la próxima zafra van a estar entre 380 y de repente 400 dólares. Eso va a hacer que se complique la próxima campaña donde no se tomen medidas. Las medidas serían que los arrendamientos bajaran a niveles de acuerdo al precio de la soja. Por otro lado, hay problemas con los costos en dólares, es decir, en pesos transformados en dólares, cuando tenemos un atraso cambiario ya significativo. Entonces, el millón y medio de hectáreas que está previsto, realmente va a ser difícil, donde no se cumplan una serie de requisitos. ¿Se sorprende de que la situación o los márgenes no serían realmente algo viable en el futuro en caso de mantenerse estos precios que por lo menos se vienen esperando en más futuros? Perfecto. Vamos a pensar los rendimientos promedios. No podemos pensar en hablar de 3.500 kilos de soja por hectárea, el rendimiento promedio en Uruguay son 2.100, 2.200 kilos. Y si la soja está a 380, a 400 dólares, con 2.000 kilos no va a ser viable. ¿Cuánto debería estar justamente el rendimiento en caso que sea en esos precios? Y bueno, tenemos que estar hablando de 3 toneladas, de 3.000 kilos por hectárea, ¿no? Acuérdense en que estamos hablando de 380, 400 dólares puestos en Nueva Palmira, es decir, hay que descontar el flete hasta Nueva Palmira. Entonces, dependiendo del lugar, cuanto más lejos, más complicado sería la situación. Usted decía referencia a que un tema justamente complicado era el valor de los arrendamientos. ¿En cuándo están los arrendamientos agrícolas hoy en día? Bueno, el arrendamiento va a depender mucho de la localización de los campos, cuanto más cerca de los puertos el valor es mayor. Ya hay negocios de 1.000 kilos, 1.100 kilos de soja por hectárea, que a estos niveles de precios es absolutamente imposible que sea rentable. ¿Cuál ha sido la evolución de los costos? ¿Cuál es el costo promedio? Y bueno, más o menos tendremos que ver de acuerdo a los precios de la soja, porque siempre se hace en función de kilos de soja. Entonces es muy variable si la soja está a 500 y la soja está a 380, pero realmente los costos están muy altos. Y a su vez, bueno, se complica aún más la situación por la cual hoy la agricultura de invierno, el trigo, la cebada, no están también siendo muy beneficiados por el clima. Bueno, aquí hay dos precios, hay dos cosas, perdón. Uno es el precio del trigo y el otro es el problema del clima, porque realmente en muchos lugares no se pudo sembrar por culpa de las lluvias, de la alta humedad. Y por otro lado, muchos productores no quisieron sembrar, porque las perspectivas de precios también no son muy buenas. Eso quiere decir que el productor debe estar esperando justamente la próxima campaña de verano y sin ningún tipo de ingresos, inclusive con pérdida. Bueno, eso es realmente uno de los problemas. Por otro lado, el precio del maíz en la próxima zafra tampoco es un precio muy tentador. Así que veo las cosas un poco complicadas para este año y seguramente para el año que viene. ¿Cuáles son un poco las herramientas que cuenta el productor para poder actuar preventivamente, no con cierta cautela, atendiendo lo que pueda ocurrir? Para el productor es muy difícil, es muy difícil que esté en sus manos, porque donde no pueda bajar el precio del arrendamiento y los costos en pesos sigan tan altos, transformados en dólares, es decir, la capacidad de maniobra de productor es muy chica, salvo sembrar en los mejores campos, pero también donde tenga un contrato de arrendamiento, donde tenga campos que no son muy buenos, ya es un costo muerto tener que pagar ese arrendamiento si no siembra. Entonces por eso es que veo que es una cosa un poco complicada. En materia productiva, rendimientos, ¿qué se puede esperar también en el uso de la intacta? ¿Tal vez esto pueda ser un beneficio a aquellos que recurren al tipo de tecnología? Bueno, ahí seguramente el productor que hizo este año intacta, seguramente este año va a repetir y van a aumentar las áreas si hay disponibilidad de semillas, pero también entramos dentro de la misma problemática de las hojas RR1, es decir, un problema de precio. Y en caso de aquellos que puedan enfrentar este costo, ¿podría también abrirse un poco una etapa más amplia de importación de este producto para que haya más disponibilidad a nivel de la plaza local? Pero claro, lo que pasa es que nosotros dependemos de Argentina, ya que todas las variedades de soja son de origen argentino y evaluadas en Argentina. Entonces, este año en Argentina la producción fue buena, pero no fue tan excepcional como otros años. Es decir, tuvieron problemas también en la época de la cosecha con muchas lluvias y donde la calidad de las semillas no fue muy buena. Estamos en un momento complicado, ciertamente, para tomar decisiones o para hacer cambios, porque estamos hablando justamente de un año político o preelectoral. ¿Qué medidas se podrían tomar desde el gobierno para ayudar un poco a que la agricultura siga adelante y sobre todo este cultivo, no la oleaginosa? Bueno, vamos a pensar que es el primer producto de exportación a la soja y creo que habría que hacer algún incentivo tipo reintegros mayores o en los impuestos, en el gasoil. Es decir, el gobierno tiene algunos elementos para poder bajar los costos de una manera transitoria esperando que mejoren las condiciones. ¿Cuál es el nivel de probabilidad que estos precios que se esperan de 380 dólares, 400 inclusive para la soja, se confirmen y no pueda haber un cambio de tendencia? Bueno, realmente no hay nadie en el mundo que sepa lo que puede pasar en el mercado internacional, pero yo te digo hoy, los precios hoy para el año que viene rondan más o menos en los 380 dólares y pueden pasar la catástrofe en algún lugar o una guerra, no sé, pueden haber algunos factores externos que cambien completamente la situación, pero hoy no se ilumbra nada para que cambien esos valores de 380 a 400 dólares. ¿El porcento de la oferta a nivel mundial es importante? Bueno, hoy sí es importante, hay que ver cómo quedan los stocks, pero seguramente no va a cambiar mucho de estos precios. Vamos a una nueva pausa comercial, la última de nuestro programa de hoy para ingresar al último tramo de Agronoticias Charrúa. Ya volvemos. ¡Gracias!